El árbol de la poesía como expresión natural del pensamiento y su belleza fue el místico escenario de una descarga poética que ponderó los sentimientos encontrados, las pasiones que mueven el mundo y la nobleza del espíritu. Creo que Dulce María Bernal definió de la mejor manera lo que es la poesía. Yo no recuerdo exactamente su poema, pero dice algo, lo voy a parafrasear, como que si los hombres perdieran la poesía, si perdieran a los poetas, sabrían lo que son las rosas, escucharían los cantos de los pájaros, pero no podrían realmente definirlos, no podrían entenderlos. Creo que eso es lo que mejor define la importancia de la poesía para el ser humano. La poesía es espíritu hablante, porque la poesía es belleza, es esa visión humana sobre la belleza, es esa resaltación humana sobre la calidad humana y también sobre la calidad del espíritu, porque también existen espíritus malos y existen, por supuesto, espíritus buenos. Entonces la poesía exalta a ambos espíritus, pero el ser humano es el que decide con cuál se queda. El arte de la métrica, en su más íntimo lirismo, continúa siendo en el presente siglo medida de la belleza humana y puente de paz y armonía con nuestro entorno natural y del espíritu. Damián Betanzos Hernández, Portanoticias.